Buenas noches, ¿Cómo están? Espero que muy bien. Nuevamente retomando la clase de hoy, la sesión de hoy, me agrada volverlos a ver, volverla a saber a todos ustedes para desarrollar la sesión que tenemos prevista para el día de hoy. Y bueno, estamos a portas pues de un día también este maravilloso que llega, ¿No? El día de mañana es el día de la madre. Entiendo que muchas de ustedes seguramente van a pasarla muy bien al lado de sus hijos o de repente acompañando a su mamá, ¿Sí? Entonces, en realidad, estamos en unas fechas este muy hermosas. Entonces, vamos a iniciar esta sesión, como ya es usual, yo voy a trabajar desde acá, ¿No? Desde acá, desde desde mi recinto, un poco para comentarles que vamos a ir aterrizando todo lo que hemos venido trabajando a un nivel más curricular. El día de hoy vamos a abordar un poco el currículo. Y las siguientes sesiones también vamos a ir trabajando el tema curricular. Entonces, vamos a ingresar de lleno al tema curricular, vamos a hablar acerca del enfoque de competencias también la próxima semana, un poco para entender el enfoque de de competencias, pero el día de hoy un poco vamos a poner en contexto todo ese marco este del currículo que que necesitamos, digamos, manejar para la especialización. Bien, para poder este continuar con esta sesión y siempre agradeciéndoles a cada uno de ustedes por por vuestra presencia. La la sesión anterior nosotros habíamos resaltado algunos temas particulares. A ver, hemos un poco analizado la situación, la realidad de la educación básica alternativa, porque está, digamos, este prevista el desarrollo de la política de la educación básica alternativa, que esto se va a traducir también en un plan estratégico. Entonces, lo que hemos hecho la anterior sesión es un ensayo, porque eso es lo que hemos hecho, es un ensayo de identificar algunas este dificultades que tiene la educación básica alternativa y que muchos de ustedes han subido al patlet y me me parece bien. He visto que muchos de ustedes han estado subiendo ya parte de la información que han ido trabajando la anterior sesión, pero también le han ido agregando algunas cosas que es parte de vuestra cosecha, ¿verdad? Pero también este como parte de de la tarea, la anterior sesión, hemos priorizado algunas de las dificultades y hemos identificado algunas alternativas. Me parece interesante las alternativas que han propuesto, ¿no? Son alternativas viables que se tienen que evaluar para poder, digamos, impulsar una política de educación básica alternativa que aún no tenemos en el país. Pese a que existe la modalidad de la educación básica alternativa, esa política no la tenemos todavía definida, ¿no? Por ello es importante, vamos a estar, digamos, en un entorno durante todos estos días y estoy seguro durante estos meses, porque ese es el trabajo y la tarea que va a desarrollar el ministerio, van a analizar y van a reflexionar acerca de las brechas que tiene la educación básica alternativa y a partir de esa mirada, este, de la realidad, van a proyectar, pues, ¿no? Unas políticas o unos lineamientos que permitan orientar la modalidad de la educación básica alternativa. Bueno, vamos a comenzar el día de hoy con algunas exposiciones, ¿está bien? Vamos a comenzar con algunas exposiciones, un poco retomando también esa lectura que teníamos de César Picón. César Picón, este, es una persona, es un experto que en realidad, este, ha estudiado acerca de los jóvenes, de los adultos, y tiene una obra maravillosa que se denomina, si las personas jóvenes y adultas aprendemos, nos beneficiamos todos, ¿verdad? Entonces, en esta presentación que van a desarrollar algunos de vuestros compañeros, Isaura y Óscar, ¿ok? Yo le voy a pedir a Óscar que, este, por favor, me envíe su presentación al WhatsApp. Si estás ahí, Óscar, me escuchas, Óscar Coragua, me envías, por favor, al WhatsApp. Isaura, ya me envió, ¿estás ahí, Isaura? ¿Sí? ¿Me escuchas, Isaura? Profesor, buenas noches. Hola, Isaura, ¿cómo estás? Yo ya tengo tu presentación para que lo puedas compartir. Y bueno, la idea es un poco, este, revisar esta información que, este, nos comparte César Picón, y vamos a detenernos a partir de la exposición en este tema que se denomina el sector poblacional, ¿ya? El sector poblacional clave para impulsar el cambio. Miren, ¿ah? El, el título que plantea César Picón, ¿sí? Entonces, vamos a invitar a, a Isaura, voy a yo a, este, dejar de compartir para que pueda también ahí socializar lo que Isaura ha preparado. A ver, Isaura, un momento, voy a hacer la, la presentación de tu, del PDF que me enviaste. Muy bien. A ver, Oscar está ahí, Oscar Coragua. ¿Sí me escuchas, Oscar? Parece que no está, Oscar. Ok. Ok, a ver, vamos, este, muy bien, voy a en este momento a, a, a compartir. ¿Llegas a ver, Isaura, tu presentación? Isaura, ¿me escuchas? Sí, profesor, sí, lo llego a ver. Muy bien, Isaura, a ver, yo te voy a pedir que, por favor, habilites tu, tu cámara, y, este, podamos ahí, este, escucharte, ¿ok? Y un poco disfrutar acerca del tema que nos vas a, el día de hoy a, este, socializar. Vamos, Isaura. Maestro, buenas noches. ¿Está bien? ¿Cómo estás? ¿Se ha habilitado la cámara? Sí, sí, se ve, se ve, pero se ve parte de tu escritorio, Isaura. ¿Algo ahí? Muy bien, Isaura, a ver, vamos. ¿Está bien ahí, profesor? Ahora sí, muy bien, Isaura, ahora sí, sí, te podemos, este, te podemos escuchar. Vamos, con toda confianza, tú, tú misma eres, Isaura. Olvídate de todo y comenzamos con, con la explicación, ¿sí? Ay, maestro, va a disculpar, es que. No te preocupes. Bueno, maestro, bien, buenas noches, compañeros, igual, muy buenas noches. Voy a comenzar a dar a conocer el sector poblacional para impulsar el cambio. Está escrito por César Picón Espinosa, el cual que nos da a conocer cómo la población va cambiando actualmente. En la siguiente diapositiva, por favor, me trae. La cual, la cual situación vemos que está, que la democracia es frágil, hay bastante corrupción, tenemos miedo del empoderamiento del narcotráfico. Se presentan peligros como la delincuencia, corrupción, drogadicción, pobreza, la falta de empleo, la discriminación, que ante toda situación, ya sea raza, sexo, tanto hasta en lo profesional se nos presenta a eso. Y la fragilidad, la falta de resiliencia, ¿a qué se refiere la resiliencia? Falta de fortaleza que tenemos cada persona, que tenemos que verlo los problemas como una oportunidad, sermente positiva para poder salir adelante. ¿Cómo podemos afrontar estos peligros? Estos peligros los podemos afrontar mediante una educación con calidad. La educación con calidad para formar personas con moral, con ética, con responsabilidad. De esa manera los profesionales van a ingresar preparados, van a ser profesionales competentes. Y no sólo pensar en profesionales o en personas analfabetas, subescolarizados, o que han desertado la educación secundaria. Tenemos que pensar en una acción nacional y multisectorial. ¿Para qué? De esa manera vamos a crear círculos virtuosos, como la democracia, la cultura, paz, bienestar familiar, comunitario, social, etcétera. Para eso también necesitamos la participación del, como soporte de los actores del Estado, y de la sociedad civil. Hemos tocado el tema, o vemos actualmente, cómo la pobreza afecta a nuestro país. Por muchos motivos. Como hemos visto, la falta de empleo es uno de los importantes factores de incremento, como el riesgo del país integral. El empleo en los puestos de trabajo lo generan, entre otros, como el Estado, en menor proporción, y el sector privado en mayor proporción, incluyendo a los inversionistas, al empresario formal e informal, así como los emprendedores, que hasta llegan a inventar su autoempleo, y generan puestos de trabajo para jóvenes. Aquí vemos personas emprendedoras, que es, ya salió adelante como Gastón Acorio. Ha incursionado en la comida peruana, así, dando a conocer la comida a diferentes países, y dando trabajo a jóvenes. También tenemos a, a Bill Gates, que también ha salido adelante, creador del, que del Microsoft, del Windows, es un empresario. Así como hay personas también que son conocidas por nombres, hay otras personas que han salido adelante, que tal vez por los nombres, no, no se hacen famosos, pero conocemos personas que son, que han sabido salir adelante. Han, han sido emprendedores, eh, personas de ejemplo, tanto en nuestras familias vemos. Por ejemplo, yo aquí a usted, maestro Erwin, eh, bueno, le considero una persona a, a seguir, un ejemplo a seguir, ¿no? Que, así para todos los maestros, que, por más que nuestra profesión de, de profesores o docentes, algunos lo ven como una profesión, como querían discriminarnos, discriminarnos, pero no, usted ha sabido salir adelante, y es una persona ejemplar, que no se deja batir por los problemas, y eso no, maestro, gracias, y eso es todo. Muy bien, Isaura, este, a ver, vamos a, te agradezco por, por la presentación. Bueno, voy a dejar de compartir esta parte. El tema, en realidad, está centrado en lo siguiente. A ver, un momento, un momento, voy a, este, compartir muy bien. Voy a compartir aquí, este, mi presentación. Hay una lectura, mire, interesante, que, que, que escribe, este, César Picón, hace un análisis, en realidad, de la, de la realidad, ¿no? De, de, del sector poblacional, ¿no? De, entonces, para impulsar el cambio, ¿no? Y, y, claramente, con la exposición de, este, Isaura, nos damos cuenta que la educación es una alternativa. Pero, a ver, antes de, digamos, este, ir comentando, ir agregando, digamos, algunas ideas más, me gustaría escuchar algunas opiniones, ¿ok? De, de parte de ustedes, ustedes que están viviendo este contexto, realmente estamos viviendo un contexto un poco complejo actualmente en el país. Entonces, ¿cómo ustedes, este, visibilizan al sector de la población actualmente si queremos, este, impulsar el cambio? Y, específicamente, ¿cómo ven a los jóvenes y cómo ven a los adultos? Entonces, si estás ahí, Wilmer, y quieres hacer algún comentario, este es el momento para habilitar también y invitar a otras personas que deseen hacer sus comentarios. Wilmer, Wilmer, ¿estás ahí? Uy, Wilmer, me parece que no, no vino Wilmer. Muy bien, pero vamos a invitar a, a cualquiera, a, a otros participantes, un poco para, para saber qué lectura ustedes tienen acerca de la realidad de la población actual en este contexto actual, porque la idea es no solamente leer a César Picón, ¿sí? Porque César Picón realmente escribe a partir de una realidad, digamos, de hace algunos años. Pero si nosotros nos trasladamos a esta realidad que estamos viviendo, ¿cómo ustedes ven al sector poblacional en este contexto que hemos vivido del COVID, en este contexto donde, este, los, los alimentos están subiendo, en este contexto a nivel mundial donde nace esta guerra, digamos, económica entre estos dos grandes, este, países como, como Rusia y Ucrania, y detrás de ellos también existe, hay un bolsón de, este, países que están promoviendo justamente este desequilibrio a nivel internacional mundial para que nazca un nuevo orden mundial. Entonces, ¿cómo ven ustedes ese escenario para impulsar el cambio? En este caso, la educación. Me gustaría escucharlos tomando como referencia a lo que Isaura también ha comentado a partir de la lectura. A ver, ¿quiénes se animan a hacer algunos comentarios? ¿Sí? ¿Quiénes se animan? O yo invito, o yo invito a algunos de ustedes, a ver, Alonso, o Alfonso. Hola, Alfonso, ¿cómo estás? Alfonso, ¿puedes habilitar tu micro, Alfonso, este? Sí, buenas tardes. Hola, Alfonso. Sí, buenas tardes con todos y con todas, este, interesante la propuesta de la clase de hoy día. Efectivamente, estamos, este, atravesando una situación de crisis, si bien es cierto a nivel nacional, pero es bien notorio en nuestro país. Respecto, bueno, la población adulta es la que más creo lo siente, las madres de familia, los trabajadores independientes son los que más están atravesando una situación lamentable por esta crisis, ¿no? Y respecto a la población joven, creo que puedo notar como docente, como trabajador del sector público, de que si bien es cierto, no, no, no lo veo con esa mayor preocupación como en los anteriores años, donde los estudiantes eran mucho más contestatarios, desde la educación básica regular y universitaria. Hoy en día, lo veo muy consumista al estudiantado, a la juventud, en estas épocas, ¿no? Están más distraídos con el TikTok, con programas de televisión que nada, poco o nada educan, ¿no? Y los que más lo veo así sacrificado, preocupado, es la población adulta mayor. Entonces, la educación juega bastante en este punto, para poder no solamente también cambiar la mente, sino también buscar alternativas de solución en estas, en estas épocas de crisis. Eso sería mi, una visión de mi parte. Muy bien, Alfonso, me agrada, digamos, lo que planteas, ¿no? En el escenario actual que estamos viviendo, efectivamente, somos una población consumista, ¿no? Tú lo has planteado, el hecho de consumir muchas veces hace que nos alejemos de ser prosumidores, ¿no? Una cosa es ser un consumidor y otra cosa es ser un prosumidor, ¿ok? El prosumidor es el que produce información, mientras que el consumidor es el que consume información. Y muchas veces esa información que consumimos de los medios, de estos medios digitales que tú lo has planteado, este, Alfonso, del TikTok, este, muchas veces no son, este, acordes a la realidad que estamos viviendo y pueden distraernos en realidad y no tener una lectura crítica de la realidad, porque en realidad nosotros tenemos que tener una lectura crítica de la realidad para impulsar el cambio, ¿ok? El cambio educativo. Entonces, si ustedes han escuchado hace muy poco algunas noticias, el Congreso prácticamente le ha dado la espalda a la calidad de la educación universitaria, entonces, donde las universidades van a ser, digamos, juez y parte en el directorio, ¿no? Van a tomar decisiones, es decir, los supervisados ahora son parte del directorio, ¿no? Entonces, eso es un poco contraproducente en este escenario actual que estamos viviendo en la educación. Entonces, hay intereses, digamos, de algunas universidades en, este, no hacer, digamos, un acompañamiento, un seguimiento, un monitoreo, un control de calidad de las universidades. Entonces, esto afecta, evidentemente, a la población, afecta a nuestros jóvenes, afecta a la formación. Entonces, ese es el escenario actual que estamos viviendo. También existe otra noticia, no sé si ustedes han escuchado, pero desde el Congreso también se está eliminando todo el tema de la ESI, de la educación sexual integral. El enfoque de género nuevamente está siendo cuestionado. Entonces, pese a que vivimos en una sociedad donde, este, digamos, las niñas, ¿no? Las niñas están siendo violentadas y necesitamos trabajar críticamente con nuestros estudiantes, sean mujeres o sean varones, el tema de la educación sexual. Entonces, eso también es algo en realidad que horroriza, preocupa, pero es latente. Eso es lo que estamos viviendo. Entonces, y la población, como tú dices, Alfonso, es muy probable que esté distraída, ¿no? Con la televisión, con estos programas, este, de noticias que nos distraen y no nos ayudan realmente a leer la realidad como realmente esperamos. Gracias por tu comentario, Alfonso. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario, ¿no? Estamos, digamos, a partir de la lectura de César Picón y de la exposición de Isaura, un poco analizando a la población, la población, ¿no? La población, este, digamos, con la cual la educación básica alternativa trabaja a los jóvenes y adultos, en qué escenario nos encontramos y de qué manera podemos impulsar el cambio, pues, ¿no? A ver, Elizabeth, ¿cuáles son tus comentarios, Elizabeth? Te escuchamos. Maestro, buenas noches, colegas presentes, buenas noches. Bueno, realizando un comentario, quizás, un minucioso, maestro, podría decir que también, viendo la realidad de hoy en día, los jóvenes de hoy, se está viendo ya mucho lo que es la pérdida de valores, maestro. Y ahí vemos en los medios de comunicación, hay información, noticias de jóvenes que ya están faltando respecto a los maestros. Mira, tal extremo se está llegando, haciendo una comparación de la educación, podemos ser tradicional, quizás muchos de nosotros nos hemos educado de esa manera. Hemos visto el cultivo de valores, ¿no? Que nos han inculcado nuestros maestros. A comparación de hoy, quizás sea como me antecedió mi colega, están aficionados los jóvenes por la tecnología, ¿no? Se enfocan mucho a lo que es tecnología, los medios de comunicación, los programas, y dan una imitación a ello, maestro. Quizás por eso también se está viendo esto de edad. Allá están perdiéndose los valores en los centros educativos, colegios, las universidades. Y como dijo también mi colega, mayor responsabilidad están dejando a sus padres. Siendo jóvenes, ya estando en la universidad, hay veces los padres están asumiendo esa responsabilidad de seguir manteniendo a los hijos. Pero hay también jóvenes responsables, ¿no? Otros que están trabajando y estudiando a la misma vez, maestro. Eso es lo que puedo reiterar, maestro. Muy bien, Elizabeth. Gracias por su comentario. Ya el tema de la crisis de valores en realidad está generalizándose en el país. Es muy cierto. Necesitamos trabajar el tema de valores, ¿no? Desde una perspectiva de desarrollo moral, ¿no? Que más adelante también voy a ir explicando. Eso es clave. Pero en este contexto que, digamos, queremos impulsar el cambio, ¿no? Tratemos, digamos, ahora de un poco ir planteando algunas alternativas para impulsar el cambio. Este, a ver, ahí tenemos una nueva participación. Ahí dice Eva5555. ¿Con quién tengo el gusto ahí? Eva5555. Soy Lina, profe. Buenas noches, profe. Soy Lina Margot. Hola, Lina Margot. ¿Cuál es tu opinión, Lina? Yo quisiera dar mi opinión acerca de César Picón Espinosa, que nos habla de la otra cara de la moneda. César Picón Espinosa nos habla de que los jóvenes y las personas adultas somos muy buenos emprendedores, que estamos en la capacidad de poder desarrollar nuestras habilidades, nuestras habilidades cognitivas, nuestras actitudes y también nuestras habilidades psicosocioemocionales. También nos habla de un gran, este, de un gran excepcional modelo emprendedor como es Gastón Acurio, que a sus 20 años viajó a Madrid a estudiar derecho porque sus padres le propusieron cuando cumplió 20 años. Y, bueno, él se fue a estudiar a Madrid y no estudió la carrera de derechos. Se puso a estudiar, este, la, se puso a estudiar una carrera técnica que viene a ser la cocina internacional. Cuando llegó al Perú y se sorprendió a sus padres y a sus familiares y amistades de que no había estudiado derecho y había estudiado, este, para ser chef profesional. Y conmovidos y sorprendidos, sus papás, este, bueno, le entendieron y a la vez también le felicitaron. Pero Gastón Acurio, este, no dejó de, de estudiar, se siguió, siguió, este, perseverante, se siguió, este, estudiando, practicando, llevando a la praxis de repente para ser un mejor, este, profesional preparándose, capacitándose, formándose y de repente representar al Perú como un chef internacional. César Picón también nos dice que nosotras las personas, a pesar de las situaciones que estamos viviendo en el Perú, también hay personas que estamos en la capacidad de poder formarnos, capacitarnos, tener una preparación continua, una educación muy buena que viene a ser la resiliencia, ¿no? Si nuestra resiliencia es muy óptima, muy positiva, depende de nuestra actitud, creo que nosotros como peruanos podemos salir adelante con el apoyo de nuestra sociedad, ¿no? Y todo depende de la gestión política de los gobernadores. Muy bien, Lina, muchísimas gracias por tu comentario. Creo que también nos muestras el otro contraste que nos presentó Isaura, que tiene que ver con el emprendimiento, ¿no? Con desarrollar habilidades de emprendedurismo y, claro, nuestro gran referente es Gastón en una de las líneas, en uno de los sectores que en este caso es la gastronomía. ¿Ibas a decir algo, Lina? Creo que te he cortado. ¿Algo más? Ah, sí. Yo sé que en el Perú, en la que estamos viviendo, este, tenemos una moneda muy valiosa que tiene la cara y el sello, y podemos ver por ambas partes de que, por el otro lado, de repente estamos viviendo una crisis económica y ahora que la pandemia se nos vino a nivel local, regional, nacional e internacional y nos hizo la guerra a todos, bueno, nos ha dejado devastados y de repente hasta nos ha encontrado sin ahorros, ¿no? Y muchos de nosotros estamos saliendo para sobrevivir, sobresalir, adelante. Y por el otro lado de la cara de la moneda, ya también podemos ver que a los jóvenes y a los adultos podemos encontrar muchos emprendedores y estamos reactivándonos económicamente para sobresalir, sobrevivir y de repente lograr nuestros propósitos como jóvenes o como personas adultas que, en realidad, sí tenemos muchas capacidades, sí tenemos muchas habilidades cognitivas, habilidades técnicas, tenemos, y más que todo, sobre todo, tenemos nuestras actitudes positivas para salir adelante, hermanos. Yo creo que, queridos compatriotas, debemos salir, agarrarnos de la mano y salir adelante porque no podemos ver nuestra cruda realidad y espantarnos, asustarnos, sino ser perseverantes consecutivos y salir adelante, reactivarnos económicamente y de nuevamente. Gracias, profe. Excelente, Lina. Mira, ya apareces una política, Lina, ¿no? Entonces, tú ya deberías ser una futura candidata, digamos, al Congreso. Pero me parece bien que lo hayas planteado desde la conclusión que nos plantea, pues, César Picón, ¿no? Hay una doble cara, ¿no? Por un lado, puede ser que nos haya caído, ¿no? Una situación nada agradable, nos sintamos de repente hasta presionados por factores económicos, pero por el otro lado, este, como tú lo has planteado, ¿no? La otra cara de la moneda nos nos invita a seguir, digamos, con esa motivación, con ese entusiasmo, con ese empeño de salir adelante, y creo que esa es una característica del peruano, ¿no? Entonces, como dice también Sheryl, esa actitud, digamos, de pesimismo, de resignación, en realidad la debemos ir diluyendo, la debemos ir eliminando. No puede ser que tengamos esas, digamos, actitudes, ¿no? Porque frente al cambio, nosotros tenemos que primero confiar en nuestras habilidades, ¿no? Confiar en lo que podemos desarrollar y tener como referente a Gastón, y así como Gastón, hay muchas personas, tenerlos como referentes para poder, digamos, salir adelante. Entonces, cuando nosotros miramos el tema educativo, el tema educativo, hay una de las herramientas claves por donde nosotros canalizamos, digamos, la formación de las personas, y esto tiene que ver con el currículo. Y vamos nosotros, vamos nosotros el día de hoy, ya sin escuchar, digamos, a algunos de los participantes. El día de hoy, vamos a centrar nuestra atención en el currículo nacional, en el currículo nacional, y vamos a un poco, este, comprender este currículo. Yo sé que ustedes han leído parte de esta herramienta, y vamos a conversar sobre el currículo nacional como un gorro fundamental para luego hablar del enfoque de competencias, la próxima clase, y finalmente, aterrizar en la planificación y diversificación curricular. ¿Cómo debemos diversificar y cómo debemos planificar en una institución de educación básica alternativa? Vamos a aprender en la práctica. Pero para eso, primero necesitamos ubicarnos, ¿no?, este, en este, digamos, gran gorro fundamental que tiene que ver con el currículo nacional. Entonces, vamos a hablar en esta sesión acerca de este tema, ¿no? Estamos entrando poco a poco al tema del currículum, y aquí viene una pregunta, ¿no?, que quiero con ustedes, este, digamos, compartir. ¿Qué es el currículo nacional? Es decir, ustedes han escuchado hablar del currículum, ¿qué entienden acerca del currículo nacional? ¿Sí? Porque, digamos, este es una herramienta, así como el bisturí es al cirujano, el currículum es al docente, ¿ok? Entonces, ¿cómo estamos entendiendo el currículo nacional el día de hoy? A ver, Elisa, tú nos estás comentando, es un documento normativo, ¿ok? Excelente, es un documento normativo. ¿Qué más? A ver, ¿quién podría, digamos, definirlo, este, el tema del currículo nacional? Tenemos que, digamos, conocer, manejar, dominar esta herramienta, porque es a partir de ella que nosotros los docentes nos desenvolvemos en nuestra práctica pedagógica. A ver, ¿qué entendemos? A ver, podemos escribir, si desean, también en el chat, y si alguien desea participar, entonces, también lo podemos hacer, no hay ningún problema. ¿Qué estamos entendiendo por el currículo nacional? ¿Qué? Sabemos que es un documento normativo, sabemos que es un documento normativo. Pero, además, ¿cómo se entiende el currículo nacional? A ver, yo voy leyendo, Hermógenes, ¿qué tal? Es la base de la educación, ya interesante. Ya Elizabeth nos dijo algo como un documento normativo, pero, al ser una norma, en realidad, este, no nos ayuda mucho, ¿no? Y si bien es cierto, es la base de la educación, es el corazón, digamos, de la labor pedagógica, el currículum, este, estamos hablando como un instrumento, el currículum es una herramienta, ¿sí? El currículum es un instrumento, es una herramienta de la política educativa del país, ¿sí? El currículum es una herramienta, el currículum es un instrumento, ¿sí? Y, claro, como lo plantea Milagros, es la base, ahora sí, siendo una herramienta, siendo un instrumento para elaborar toda nuestra planificación, esos programas, ¿cierto? Curriculares y esos procesos de planificación que nosotros los maestros desarrollamos. Miren, el currículum es un instrumento, ¿sí? Entonces, lo voy a yo aquí escribir, por un lado, por un lado, estamos hablando del currículum es una herramienta, ¿sí? Es una herramienta, ¿sí? Es una herramienta, es un instrumento de la política educativa del país. Ahora, esta herramienta, este instrumento, nos presenta un conjunto de orientaciones, ¿ok? Un conjunto de orientaciones y unas orientaciones de carácter, este, pedagógico, ¿no? Por ejemplo, hay orientaciones para el proceso de planificación curricular, ¿sí? Porque el maestro no puede improvisar. Por lo tanto, tiene que haber, este, algunas orientaciones que nos permitan a nosotros los maestros planificar. Por otro lado, desde el currículum nacional también nos orientan en todo el proceso de la evaluación curricular, ¿cómo debemos evaluar? Desde una perspectiva o un enfoque formativo. Muy bien, Lidna, claro, el currículum, este, establece el perfil de egreso de los estudiantes, y ahí tiene un conjunto de competencias, capacidades prioritarias. Si Eril, también, claro, nos brinda alineamientos, orientaciones sobre los aprendizajes que van a lograr los estudiantes. Excelente. Ahora, además de, de orientarnos en el proceso de la planificación y de la evaluación, también el currículum, este, el currículum nacional nos, este, orienta en los procesos, en los procesos, este, de carácter pedagógico, pedagógico. Hay distintos procesos pedagógicos, ¿no? Hay orientaciones pedagógicas en el mismo currículum nacional que nos, nos delinean, nos orientan de cómo los maestros debemos de ir trabajando en nuestra práctica, este, pedagógica. Claro, Carlos, muy bien, hay una visión, ¿no es cierto?, hacia dónde debemos orientar. Esa visión, Carlos, son, es parte del perfil, porque el perfil se entiende como una visión, ¿no? Esto es algo que nosotros queremos lograr, queremos acceder, queremos, digamos, este, acercarnos, ¿no? Entonces, miren qué interesante el currículum nacional, este documento, entonces, es un instrumento curricular, ¿no?, de la política educativa, el actual currículum nacional, fue aprobado el dos mil dieciséis, ¿sí? En diciembre del dos mil dieciséis, específicamente el treinta y uno de diciembre del dos mil dieciséis. Por eso que algunos manifiestan que este currículum es, su naciente es el dos mil dieciséis, pero, bueno, hay una resolución, ¿no?, en el cual nace en diciembre, en el último día del dos mil dieciséis. Este currículum, entonces, ya tiene cuántos años. Estamos con un currículum con seis a siete años, aproximadamente, ¿ok? Miren, este currículum nacional presenta la visión, lo que justamente nos comentaban ahí en el chat, ¿no?, la visión y los aprendizajes, ¿no?, que se esperan en la educación básica. La educación básica y la educación básica en sus tres modalidades, ¿no? Las tres modalidades, la EVE, la educación básica especial, la educación básica regular y, obviamente, la educación básica alternativa. Entonces, este currículum que en este momento voy a señalar, es un referente para la educación básica alternativa, no solamente para la educación básica regular, sino también para la educación básica alternativa, ¿ok? Después ya vamos a ir conociendo el programa curricular de la educación básica alternativa y tenemos ahí como una tarea, como una práctica, el comparar en qué se diferencia, ¿no?, este currículo general, ¿no?, de este programa curricular, porque hay, digamos, algunas especificidades que tenemos que ir analizando en el currículum de la educación básica alternativa. Tenemos que leer este currículo de la educación básica alternativa y vamos a darnos esa oportunidad durante esta semana que viene, ¿ok? Miren, el currículum nos presenta orientaciones pedagógicas y cuando hablamos de orientaciones pedagógicas nos estamos refiriendo a aquello que nos va a permitir desarrollar los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Hay orientaciones para el desarrollo de las competencias, ¿sí? Entonces tenemos nosotros que ir trabajando desde un enfoque de competencias, ¿sí? Entonces muchos de los autores que escriben, los especialistas que hablan acerca del currículum y de este enfoque manifiestan que actualmente en el país, pese a que ya tenemos más de cinco años con este currículum, nos cuesta desarrollar competencias. No hemos entendido aún cómo desarrollar, cómo trabajar las competencias, esa actuación compleja, porque una competencia es una actuación compleja. ¿Cómo se trabaja en el aula la competencia? O estamos trabajando solo conocimientos o lo que antes llamábamos contenidos. Realmente estamos trabajando competencias. Entonces hemos leído el currículum y hemos visto ahí de qué manera vamos a trabajar el desarrollo de esas competencias. Ahí hay orientaciones. Entonces nuestra lectura tiene que ser muy crítica de este documento. ¿Cómo voy a desarrollar las competencias? Y aquí hay un nuevo comentario de Rodolfo. Claro, estas competencias son los aprendizajes, los aprendizajes que los estudiantes deben lograr en toda su etapa escolar, en esa educación básica, en cualquiera de las modalidades. Porque también muchos lo entienden, las competencias son todos los aprendizajes que los estudiantes van a desarrollar. Pero aquí hay otra orientación pedagógica desde este currículum. Hay orientaciones para la evaluación por competencias. ¿Estamos evaluando por competencias? Evaluar por competencias implica, por ejemplo, colocar una nota, calificar. Evaluar por competencias es sinónimo de calificar. Entonces vamos a ir hablando en las próximas sesiones acerca de la evaluación. Tenemos dos sesiones para hablar de la evaluación. Y voy a explicar en qué consiste la evaluación. Cómo tenemos que entender la evaluación. No solamente vamos a hablar de las competencias. Obviamente ese enfoque tenemos que tener claridad para luego pasar al tema de las competencias. Y luego vamos a aterrizar en la planificación curricular. Si acá el currículum nos habla de la diversificación curricular, es porque la diversificación es una respuesta a la diversidad. No lo olvidemos. ¿Por qué hablamos de diversificación? ¿Por qué diversificar? A ver, escriban ustedes en el chat. ¿Por qué diversificar? ¿No? ¿Por qué diversificar? ¿Por qué tenemos que diversificar el currículum? ¿Qué estamos entendiendo por diversificar? Tú eres profesor de repente de la secundaria, o eres profesor de primaria, o eres profesor de inicial, y ahora vas a trabajar en la educación básica alternativa. Entonces tienes que diversificar el currículum. ¿Qué implica la diversificación? ¿Cómo ustedes lo están entendiendo? Ah, Yolanda, eso responde a lo que acabo de indicar. La diversificación es una respuesta a la diversidad. A ver, vamos a colocar en el chat, todos, la diversificación es una respuesta a la diversidad. A ver, si Eril nos dice, por las diferentes realidades, claro, por los diferentes contextos, como dice Cecilia, también implica comprender y brindar los aprendizajes. Claro, muy bien, y tiene que ser de acuerdo a la realidad. Muy bien, Carlos. Igual Dina, concuerdo, tiene que ser de acuerdo a la realidad. Entonces, pero aquí, digamos, si nosotros queremos definir el tema de la diversificación, tenemos que entender que la diversificación es una respuesta a la diversidad. Elizabeth, la diversificación es una respuesta a la diversidad. Somos un país diverso en todo sentido, diverso culturalmente, diverso geográficamente. Los estudiantes de Tumbes son distintos a los estudiantes de Puno y distintos a los estudiantes de Iquitos. Hay una diversidad. Entonces, por lo tanto, el currículum debe responder a esa diversidad. ¿Sí? Entonces, la diversificación es una respuesta a la diversidad. Muy bien, Cieril. Excelente. Entonces, este es el currículum con el cual trabajamos actualmente en el país, esta herramienta, este instrumento, y vamos a hablar de este instrumento y vamos un poco a involucrarnos más, ¿no? En el dominio, en el manejo de este material. Ana nos dice, y me parece interesante lo que acaba de escribir Ana Cartio, adecuar, adaptar y contextualizar. Claro, la norma, lo dice Ana, que el proceso de diversificación, así está bien, y me parece bien que lo hayas colocado, Ana, la norma, hay una norma que ha salido, una disposición, ¿no? En este caso, que el proceso de diversificación implica adecuar, adaptar y contextualizar. Nosotros, por ejemplo, desde la EVA, adaptamos a la realidad de los jóvenes y adultos. ¿Sí? Adaptamos a la realidad de los jóvenes y adultos, desde la EV, desde la educación básica especial, también se adapta a la realidad, a las necesidades de los estudiantes con necesidades educativas especiales. Entonces, ahí hablamos de la adaptación, incluso de la adecuación, porque el currículo se tiene que adecuar y adaptar a esta población, a estos sujetos. Pero cuando ya hablamos del currículum, desde una perspectiva de la contextualización, lo que acaba de decir, este, Ana, ah, entonces, el currículum se contextualiza a la realidad, a la realidad de Cusco, a la realidad de Cajamarca, a la realidad de Tacna, a la realidad de San Martín, y hay un nivel de contextualización, porque el contexto es diferente, ¿ok? Entonces, eso es importante, lo que tú acabas de decir, este, Carlos, que el currículum, evidentemente, va a sufrir algunos cambios. Entonces, fíjense de todo lo, de todo lo que vamos a hablar en las posteriores sesiones, ¿no? Específicamente, centrando nuestra atención en el desarrollo de competencias, ¿qué estamos entendiendo por competencias? Vamos un poco a debatir. Yo les pido que ustedes lean el currículum nacional, es más, vamos a leer para poder entender la próxima sesión, todo el tema de competencias, y también, más adelante todavía, el tema de la evaluación por competencias, y finalmente, la diversificación y planificación curricular en EVA, ¿ok? En EVA, y eso lo vamos a entender. Muy bien, ahora, desde el currículum nacional, se plantea un ciudadano que queremos, y algunos de ustedes ya lo han mencionado, hay un ciudadano que queremos para el país, desde el currículum nacional, ahí el currículum espera un ciudadano para el país, y eso se expresa en el perfil de egreso, ustedes ya lo han manifestado, se expresa en el perfil de egreso, ¿sí? Porque el perfil de egreso es la visión que esperamos de los estudiantes, ese es el ciudadano que queremos, entonces, acá hay un perfil, ¿sí? Y estos perfiles, como, se van a expresar finalmente en competencias, ¿no? en capacidades, en desempeños, estos perfiles, esto es lo que se espera que desarrollen los estudiantes de la educación básica, y cuando nos referimos a la educación básica, estamos hablando de la EBR, de la EV y de la EVA, ¿ok? No voy a detenerme en explicar cada uno de estos perfiles, ¿ok? Porque el día de hoy quiero yo resaltar más otro contenido que hemos traído para poder con ustedes trabajar, ¿ok? Miren, ¿qué y cuáles son los enfoques transversales? Acá, y esto es muy importante, ¿no? porque el currículo nacional ya nos plantea enfoques transversales, a ver, a ojo de buen cubero, díganme ustedes, ¿cuántos enfoques transversales tiene el currículum? Escribamos en el chat, a ver, ¿cuántos enfoques transversales? ¿Cuántos enfoques transversales tiene el currículum? ¿Cuántos? Conocemos, ¿verdad? El currículum, siete, ah, Elisa, Cieril, ocho, estás en duda, Cieril, Mercedes, siete, Mariela, siete, ok, ¿Y cuántos enfoques transversales creen ustedes que tenemos para la EVA? Eso es lo que vamos a leer, ok, hay enfoques transversales también para la EVA, muy bien, incluso la EVA tiene también competencias, ¿no? Que obviamente se han adecuado y adaptado de este currículo nacional, ¿no? Que luego vamos a ir leyendo el documento de la EVA, ok, entonces, efectivamente, son siete enfoques transversales, pero parece ser que no van a ser siete, van a ser seis, ¿por qué? A ver, creen que van a ser seis, ¿cuál de los enfoques nuevamente ingresó al debate y está en cuestionamiento? ¿Cuál? A ver, necesitamos estar ahí atentos, parece que ya no van a ser seis, no van a ser siete, van a ser seis, ¿cuál de los enfoques nuevamente está en controversia? Y el Congreso simplemente le dijo no a ese enfoque. Por lo tanto, todos los materiales educativos tienen que desenfocarse. Ajá, muy bien, estamos hablando de la igualdad de género. Hace algunos años, me parece que el año pasado, el tema del enfoque de la igualdad de género estuvo pues en controversia, ¿sí? Y este, el juzgado, el juzgado, el juzgado, porque esto se judicializó, el juzgado, ¿no? Se judicializó, le dio la razón al Ministerio de Educación. ¿Me dejo entender? El juzgado le dio la razón al Ministerio de Educación, manifestando que el enfoque de la igualdad de género es conveniente para el tipo de sociedad que estamos viviendo, ¿ok? Entonces, hay un argumento judicial donde se retoma nuevamente desde el currículo en el enfoque de género, ¿no? Y no se habla de ideología de género, sino el enfoque de igualdad de género. Hoy vamos a tratar un poquito acerca de ese enfoque, ¿ok? Pero como dice Alfonso, el Congreso, el día de antes de ayer, me parece que ha sido hace dos días, Alfonso, ¿verdad? Hace dos días. Simplemente ha cuestionado el enfoque y nuevamente el currículo se queda con seis enfoques, ¿sí? Y esto va a implicar, esto tiene consecuencias. ¿Por qué? Tiene consecuencias porque los materiales, este, educativos también tienen que, este, reelaborarse. Es más, desde el Congreso se está planteando ya una nueva ley para que los padres de familia escuchen, los papás o las mamás, los padres de familia, elaboren conjuntamente con el ministerio, los materiales educativos. Eso es lo que está proponiendo el Congreso. Es decir, que el padre de familia tiene que tener participación en el diseño y construcción de los materiales educativos, de los textos escolares. ¿Por qué? Es el padre que va a estar ahí mirando si realmente se va a incluir este enfoque o no. Entonces, me parece realmente, este, terrorífico lo que está sucediendo a nivel educativo actualmente en el país. Y esto afecta el currículum. Afecta el currículum. Y teniendo muchos con, este, docentes en el Congreso, pero que tienen una mirada totalmente distinta, distinta, ¿no? A los profesores en el país. Y bueno, lo sabemos. Cada Congreso siempre ha tenido sus propios intereses Más allá del interés del estudiante, de la educación, hay un interés personal, hay un interés particular. El hecho de que el Congreso, ¿no? Haya, digamos, respaldado a las universidades para que sean parte de, ¿no es cierto? O sean juez y parte en la SUNEDU, es porque hay un interés particular. No les interesa la educación. El tema es otro. Estamos yendo por otro camino. Le estamos dando la espalda a la educación. Entonces, y eso no tiene que ver con las políticas de Estado, Elizabeth, porque una política de Estado tiene que responder a las necesidades de quién? De los estudiantes. Pero no son políticas de Estado. Son decisiones que están tomando a nivel del Congreso y evidentemente el tema, por ejemplo, de las universidades ya ha sido cuestionado, ya el Ejecutivo se ha pronunciado, no está de acuerdo con esta ley que sacó el Congreso, donde prácticamente se le da la espalda a la educación superior, entonces no va a aceptar el Ejecutivo y ahí se viene entre el Ejecutivo y el Congreso nuevamente otro debate, otro debate, otra controversia. Muy bien. Pero bueno, todo esto tiene que ver con lo que estamos hablando el día de hoy, ¿no? Con los enfoques. Fíjense. A ver, tenemos siete enfoques hasta ahora en el Currículo Nacional y es probable que uno de ellos ya no lo lleguemos a implementar, como ya lo ha manifestado alguno de ustedes. Miren, los enfoques transversales son los lentes con el cual miramos la realidad. ¿Me dejo entender? Los enfoques son los lentes con el cual miramos la realidad. Y los enfoques responden, los enfoques transversales del currículo responden a los problemas, a las demandas y a las necesidades socioculturales de nuestro país. ¿Sí? He tenido la suerte, he tenido la suerte de participar, ¿no? En la construcción de este Currículo Nacional, demandó un tiempo bastante largo. No sé si ustedes recuerdan, pero antes de este Currículo Nacional existía el marco curricular. Recuerdan, trabajamos con el marco curricular y las rutas de aprendizaje. ¿Lo recuerdan? Claro, este nuevo Currículo Nacional es la evolución de ese marco curricular, ¿no? Es la evolución. Es el documento que hasta ahora, este, está, digamos, vigente. Sin embargo, nuevamente les comento, el ministro de Educación actualmente, el ministro Rosendo Cerna, ministro de Educación, que ha sido, digamos, director regional de Huánuco, director regional de Huánuco en dos oportunidades, Rosendo, ha cuestionado el currículo también. Ha cuestionado en el sentido que no representa, no representa la realidad del país. Y puede ser que tenga razón. No puede ser que tenga razón en algunas partes, obviamente. Él manifiesta que esto, este Currículo Nacional debe ser construido por los mismos docentes de las instituciones educativas. y tiene que, de alguna manera, ser la expresión del país. ¿No? Él cuestiona de que este currículo se haya elaborado desde el escritorio. Y no fue así. No ha sido trabajado desde el escritorio, porque yo he sido parte de la construcción de este currículo, y ha implicado trabajar con docentes, con directores, ¿no? Ha implicado hacer, este, una validación, se validó en el territorio, se validaron a través de las rutas de aprendizaje, luego salió el marco curricular, es decir, ha sido todo un proceso, ¿no? Entonces, yo que he estado involucrado ahí, me he dado cuenta que realmente responde este currículo a las necesidades también de las regiones. Y lo que nos corresponde ya, a nivel regional, es diversificar, hacer currículos regionales, por supuesto que sí. Este mismo currículum te pide, te invita, a que la región pueda elaborar su currículo regional. No está cerrado, ¿no? Esa posibilidad. Las regiones pueden elaborar sus currículos regionales. Entonces, fíjese, ese currículum está, este, trabajado desde esta mirada de los, de los siete enfoques transversales. Y estos enfoques transversales, responden a la problemática, a las demandas, y a las necesidades socioculturales actualmente del país. ¿Ok? Tenemos este enfoque de derechos. Miren, ah, qué interesante el enfoque de derechos. Cuando nosotros hablamos del enfoque de derechos, miren, eso es, eso es importante, tenemos que recordar que, eh, hay uno, hay un, hay un valor, en el currículo nacional, que se habla de la conciencia del derecho. ¿Ok? De la conciencia del derecho. ¿Qué significa esto? Que muchos no somos conscientes de los derechos que tenemos. ¿Sí? Y al no ser conscientes de los derechos que tenemos, no denunciamos, por ejemplo. Hace poco, un estudiante venezolano, no sé si escucharon las noticias, ha sido agredido producto del bullying, ha sido maltratado. Y ¿saben qué? Tiene problemas ese estudiante con todo su aparato, este, en este caso, eh, me parece que la, la columna vertebral ha sido afectada de este estudiante, y, y bueno, el producto del bullying, del abuso de sus compañeros, un estudiante venezolano. Ha denunciado, por supuesto, él es consciente de su derecho. Él, independientemente de que sea de Venezuela, no va a permitir que otros estudiantes peruanos lo agredan, ¿no? Y la xenofobia comience a nacer. Hay una xenofobia increíble en el país, y eso tenemos que ir erradicando, y eso es parte de nuestro rol. Entonces, el enfoque de derechos justamente nos habla de eso, de ser conscientes del, del derecho que tenemos, para denunciar. Y cuando hablamos desde este enfoque de derechos, hablamos de que también tenemos que actuar en libertad, y con responsabilidad. Tener el derecho, te invita a actuar con libertad, ¿sí? Con libertad. Pero, en el marco de esa libertad, con responsabilidad, sin perjudicar al otro. ¿Ok? Entonces, es algo que se viene trabajando desde este enfoque transversal, el enfoque de derechos. Hay otro enfoque que desde el currículo nacional también se promueve, es el enfoque inclusivo o de atención a la diversidad. A ver, yo no les voy a pedir que, este, revisen, este, en el internet, pero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos del enfoque de atención a la diversidad? A ver, escriban en el chat. ¿De qué creen que trata este enfoque, de atención a la diversidad? Tenemos que manejar, somos maestros, parte, digamos, de nuestro conocimiento, tienen que ser los enfoques transversales del currículo. ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de atención a la diversidad? ¿A qué creen que se refiere el currículo? ¿Cuándo hablamos de atención a la diversidad? Reconocer Darwin a todos por igual. Interesante. Me agrada lo que acabas de decir a Darwin. Reconocer a todos por igual. ¿Ok? Alfonso. Bueno, la interculturalidad. No, Alfonso. Tiene que ver con la interculturalidad en algo, sí, pero no es específicamente la interculturalidad, porque ya existe otro enfoque de interculturalidad en como enfoque transversal. Inclusión educativa, igualdad y calidad, Elizabeth. Ya, interesante. Fíjese, el enfoque de inclusión, el enfoque de inclusión, atiende a las personas vulnerables. Es inclusivo porque su foco de atención es la vulnerabilidad. ¿Se entiende? Su foco de atención de lo inclusivo es la vulnerabilidad. Hay estudiantes vulnerables. Un estudiante que llega de un país diferente a otro país, ¿es vulnerable o no? Este estudiante venezolano, ¿es vulnerable o no? Por supuesto que es vulnerable y se tiene que trabajar una educación inclusiva de atención a la diversidad. Por lo tanto, lo que tú dices, milagros, tenemos que erradicar la discriminación, ¿sí? Obviamente, igual Darwin, vamos a erradicar la discriminación. Pero las personas vulnerables no solamente son estos estudiantes que vienen, digamos, de otros países, son nuestros estudiantes del ámbito rural, ¿sí? Vulnerables, estudiantes vulnerables, estudiantes rurales que vienen a la ciudad a estudiar, vulnerables, desde esa perspectiva inclusiva. Son los estudiantes de frontera, estudiantes que están en todo el cordón fronterizo y necesitan una atención particular, vulnerables porque están en ese ámbito de frontera. Los estudiantes que hablan una lengua diferente al castellano, ¿no? Las poblaciones indígenas, estudiantes vulnerables, ¿sí? Entonces, por lo tanto, necesitan también ser atendidos desde esta, desde este enfoque inclusivo. Pero también estamos hablando de los estudiantes con habilidades diferentes. Desde este enfoque inclusivo, hablamos de estos estudiantes con necesidades educativas especiales. ¿Ok? Entonces, el enfoque inclusivo y de atención a la diversidad, ¿no? Este, centra su atención en la vulnerabilidad de todos estos estudiantes. Por lo tanto, ¿qué nos invita el currículo nacional a nosotros los maestros? Tenemos que, este, actuar, ¿no? Desde este valor, la equidad en la enseñanza. ¿Me escuchan? La equidad en la enseñanza. ¿Qué significa la equidad en la enseñanza? Yo no puedo atender a todos por igual. Claro, en este momento, en esta clase, yo estoy trabajando con todos por igual, pero desde este enfoque de la atención a la diversidad, yo tengo que atender al estudiante que realmente necesita más apoyo. Eso es equidad en la enseñanza. Tendré que dedicarle más tiempo a este estudiante. ¿Sí? Tendré que atenderlo más a este estudiante. Entonces, estamos hablando ahí de la equidad en la enseñanza. ¿Ok? Y tenemos que respetar las diferencias, porque no todos somos iguales. Somos diferentes. Y tenemos que pensar diferente. No tenemos por qué pensar igual. Por lo tanto, el respeto a la diferencia es fundamental. Y no por eso me van a discriminar. Y no por eso también tiene que haber xenofobia. Por lo tanto, desde este enfoque inclusivo, se tiene que generar confianza en los estudiantes. ¿Ok? Confianza. Confianza. Porque si no generamos confianza, entonces definitivamente no vamos a poder trabajar pedagógicamente este enfoque inclusivo y de atención a la diversidad. Estoy explicando un poco estos enfoques porque más adelante nos va a ayudar. Porque más adelante, cuando comencemos a planificar, ¿no? Cuando comencemos a planificar el currículum, yo les voy a decir con qué enfoque tendrá que ver, ¿no? Vamos a ir hablando del enfoque. Entonces, ustedes ya tienen que manejar información acerca de los enfoques. ¿Está bien? Este, a ver, ¿me escuchan? Ah, qué interesante. Por supuesto, Sheryl. Pero me están escuchando lo que les estoy, este, hablando acerca de lo inclusivo y de la atención a la diversidad. Sí, ¿me escuchan? Excelente, Milagros. Solamente para copiar. Si están ahí, Mercedes, Milagros, ¿no? Sheryl. Los demás, ¿dónde están? A ver, no. Darwin, excelente. Carlos. Muy bien, Susana, gracias. Gracias ahí por estar, digamos, detrás. Elizabeth, Susana, muy bien, muy bien. Bueno, Hermógenes, ¿cómo estás? Muy bien. Miren, hay otro enfoque, y vamos a ir hablando, este, de este enfoque. Este enfoque me agrada, ¿no? Miren, el, el tema del enfoque ambiental, o el, el tema de la educación ambiental, es toda una maestría, es todo un doctorado, ¿sí? El tema de lo ambiental, y, pero me gustaría un poco, este, saber, qué es lo que ustedes están entendiendo por el enfoque ambiental, ¿ok? ¿Cómo ustedes entienden el desarrollo del enfoque ambiental actualmente? A ver, si me, si me podrían comentar, no miremos el currículo nacional, no, no, no miremos el currículo nacional, ya, por favor, tratemos de ir opinando desde vuestra experiencia, ¿cómo están entendiendo el enfoque ambiental? A ver, ¿cómo lo entienden ustedes? El enfoque ambiental. Para entender, digamos, estos enfoques del currículo, ¿cómo lo entienden? A ver, ¿a qué se refiere el enfoque ambiental? A busca de estudiantes conscientes con el cuidado del medio ambiente, ¿ya? Ok, Darwin, el cuidado del medio ambiente, ¿ya? Muy bien, ¿qué dicen los demás? Conciencia ambiental, Elizabeth, estás mirando el currículo, ¿sí? No, no es cierto. Maestro, yo creo que tiene que ver más allá de solamente pensar en los, en lo natural, en los recursos naturales, sino también en la calidad de vida de, de las personas actualmente, del futuro, también tiene que ver incluso con el impacto de la economía, ¿no? Claro. El crecimiento económico, no sé, me parece, aparte de, de lo ya obvio, ¿no? Que es el tema ambiental en sí. Gracias, Yerid, muchísimas gracias. A ver, eh, a mí me agrada el enfoque ambiental porque, este, desde el currículo, les comento, tiene una perspectiva antropocéntrica, ¿ok? No está explícito en el currículo en esto, pero, este, uno lo deduce y lo entiende. ¿Por qué antropocéntrica? Porque está centrado en el hombre, el enfoque ambiental. Miren, hay un valor en el enfoque ambiental que dice, que tiene que ver con, este, eh, guardar para las generaciones futuras, ¿no es cierto? Este famoso desarrollo sostenible, tenemos que cuidar la naturaleza, tenemos que cuidar la diversidad, porque, así como tú estás disfrutando de ese río, también tus hijos, y los hijos de tus hijos, tienen que disfrutar de ese río, de ese árbol. Entonces, se habla de una solidaridad intergeneracional, ¿no? Entonces, eh, el enfoque ambiental tiene una perspectiva antropocéntrica, antropocéntrica, porque está centrado en el hombre, ¿sí? y personalmente yo lo cuestiono, lo cuestiono porque la perspectiva no puede ser solo antropocéntrica, la perspectiva del enfoque ambiental tiene que ser biocéntrica, me dejo entender, no es antropocéntrica solamente, es biocéntrica, tiene que estar centrado en la vida, y ahí, ahí, con ustedes concuerdo, ¿no? El tema del desarrollo sostenible es antropocéntrico, porque está pensando en el hombre, en guardar para las generaciones futuras estos espacios, estos recursos, porque todos debemos disfrutar de esos recursos, es una perspectiva antropocéntrica, tenemos que transitar de esa mirada antropocéntrica, centrada en el hombre, a una mirada biocéntrica, de respeto a la vida, por eso que te duele cuando un árbol es talado, te duele cuando le comienzan a sacar hojitas a ese arbusto, te duele, porque eso es vida, te duele cuando maltratan a un animalito, te duele, te afecta, porque es nuestra mirada biocéntrica, entonces lo ambiental tiene que tener esa perspectiva biocéntrica, ¿sí? Claro que está asociado al tema del desarrollo sostenible, y desde esta perspectiva ambiental se habla de la ecoeficiencia, algo que se viene trabajando en las escuelas, tiene que ver con la ecoeficiencia, ¿cuándo hay ecoeficiencia? Y seguramente ustedes han oído hablar de las cuatro R's, a ver, díganme cuáles son las cuatro R's, a ver, escriban ahí las cuatro R's, ¿sí? ¿Cuáles son esas cuatro R's? Desde el enfoque ambiental, a ver, ¿cuáles son esas cuatro R's? ¿Sí? O les estoy confundiendo, o son tres, o son cuatro, a ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Cuántas R's son? Claro, porque esa es, la mirada de la ecoeficiencia que tenemos que ir trabajando en la escuela, ¿ok? Nos habla de reducir, reciclar, reusar, Marita. Ah, qué interesante. Ah, caramba, reduce, reduce, ya, está bien, muy conocido, recicla, rehusa, ¿sí? Recuperar, pero reciclar es una forma de recuperar, no, aunque podría tener, digamos, otra connotación, ¿verdad? Interesante, el término Darwin de recuperar. Me parece que en realidad hay muchas más R's, no solamente son cuatro Darwin, ¿verdad? Hay muchas más, pero hay una R interesante que tiene que ver con rechaza. A ver, escríbanlo, rechaza. Si tú vas a comprar pan, rechaza la bolsa, recházalo. ¿Por qué quieres que te den más bolsa? Es más, pides, señora, regáleme una bolsa más. No, pues, rechaza. Entonces, eso es fundamental, ¿no? Eso es ser ecoeficiente, ¿no? Entonces, tiene que ver el enfoque ambiental con esta perspectiva biocéntrica y está asociado al buen vivir. Al buen vivir. Creo que el mejor enfoque, ¿no? Esta concepción de los pueblos originarios, que nos hablan del buen vivir, que nos hablan en quechua del alincausay, ¿no es cierto? O los aguajún, que nos hablan del tahitma, del tarima, tahitma, los aguajún, de esa relación que tienen con el bosque, con el agua, ¿no? Entonces, donde el hombre es parte de la naturaleza, ¿no? Igual desde esa perspectiva del alincausay y del buen vivir, el hombre es parte de la naturaleza, es un elemento más, no está fuera de la naturaleza, por lo tanto, cuando él siente que está fuera de la naturaleza, la explota. Eso es, pues, antropocéntrico, antropocéntrico, porque el hombre se sirve de la naturaleza, la explota la naturaleza, es antropocéntrico, porque él está pensando en su beneficio personal, como persona, pero si es desde una mirada biocéntrica, de respeto a la vida, tú te sientes parte, no sé si ustedes han visto esa película Avatar, ¿no? Ana Carpio, yo sé que tú la has visto, Avatar, ¿sí? Vivir en armonía con la naturaleza, Mercedes, tú lo viste, Avatar, tienen que verlo, porque en esa película existe una relación intrínseca y extrínseca entre la naturaleza y todos los seres, ¿no? Es interesante realmente la película, y nos hace analizar, entonces esa es la mirada con la cual nosotros tenemos que ir trascendiendo desde este enfoque ambiental, ¿no? Este, porque miren, desde esta mirada ambiental, hoy en día, por ejemplo, se habla de la soberanía alimentaria, fíjense, ustedes dirán, la soberanía alimentaria, ¿qué está hablando este profesor? La soberanía alimentaria, sucede que, sucede que muchos de nosotros estamos comiendo, nos estamos alimentando, nos estamos alimentando de productos contaminados por los famosos OMG. A ver, voy a rebobinar, ¿ok? Porque de repente van a decir, ¿qué está hablando este profesor? Miren, todos los alimentos, y estos que son industrializados, están contaminados con los OMG, OMG, organismos modificados genéticamente, organismos modificados genéticamente, ¿qué es lo que generan? Que esa fruta sea cancerígena, tú la ves tan hermosa, tan linda, tan grande, tan brillosa, pero está modificada genéticamente, y desde la soberanía alimentaria, ¿qué es lo que se está promoviendo? Tenemos que respetar las propias prácticas ancestrales de siembra, de cosecha, de distribución, de consumo de los alimentos. Necesariamente, eso de respetar las prácticas ancestrales, que tiene que ver con la soberanía alimentaria, también está asociado a lo ambiental, y por lo tanto, está asociado a la vida, a lo biocéntrico, al respeto a la vida. Hay una corriente, esa corriente, digamos, de los países industrializados, o de estas empresas industrializadas, que lo que quieren realmente es contaminar al hombre. ¿Para qué? Para que le den medicina, porque de eso viven, ¿no es cierto? Claro, te vamos a contaminar, vamos a sembrar antivirus, vas a estar enfermo, nos vas a comprar pastillas, finalmente nosotros vamos a vivir, ¿no? De tu salud, pues, ¿no? Entonces, tenemos que ir analizando de manera crítica estos enfoques, no es repetir por repetir, ¿no? Como está escrito en el currículo, tenemos que analizar. Entonces, el enfoque ambiental, tenemos que mirarlo desde esta perspectiva biocéntrica, eso es clave. Claro, Marita, hay muchos insecticidas que están siendo utilizados en la agricultura. Necesitamos promover la agricultura familiar. Anímate, Marita, Mercedes, Cheryl, Cheryl, anímense a sembrar en casa, a sembrar en un macetero, porque están contribuyendo, ¿a qué? A esa mirada, a esa perspectiva biocéntrica, que debe de tener ese enfoque ambiental. Promovamos en nuestros estudiantes, no solamente de la educación básica regular, sino también de la EVA, que siempre en casa, ¿sí? Tiene que haber agricultura familiar, ¿sí? Eso es fundamental. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que ir promoviendo desde la escuela, y eso, en realidad, a mí me agrada, ¿no? Porque es parte, digamos, de lo que tenemos que ir trabajando en el currículo. Ya hemos hablado bastante acerca de lo intercultural. Hoy no voy a, digamos, a detener bien el tema de la interculturalidad. Sabemos que la interculturalidad está asociado, uno, a la identidad cultural, ¿ok? A nuestra valoración, de nuestra identidad cultural, ¿sí? Está orientado al diálogo intercultural, a establecer procesos de diálogo de saberes, al diálogo, que eso es fundamental, a la convivencia intercultural, y bueno, hay muchos aspectos que también, este, la interculturalidad se viene promoviendo. El enfoque de igualdad de género, bueno, entramos a este enfoque de igualdad de género. Este es un enfoque que, en realidad, los últimos, este, cinco años ha estado en debate, ¿no? Esta corriente de los padres con mis hijos no te metas, y algunas líneas, digamos, de pensamiento han ido cuestionando el tema de la igualdad de género, cuando la igualdad de género solo debemos definirla desde dos aspectos fundamentales, la igualdad de género. Por un lado, desde el lado de las oportunidades, eso entiéndanlo, desde el lado de las oportunidades, y desde el lado de los roles. La igualdad de género tenemos que entenderlo y definirlo desde esas dos perspectivas, ¿ok? El tema de las oportunidades y el tema de los roles. Con eso es suficiente para poder entender la igualdad de género, para no estar, digamos, ahí explicándolo de manera más, este, abstracta. ¿Por qué oportunidades? Porque tanto el varón y la mujer tienen las mismas oportunidades. Tanto estas personas que son del LGTBI, aunque no te agrade el LGTBI más, lesbianas, gays, transexuales, etcétera, ¿no es cierto? También tienen que tener las mismas oportunidades. ¿Por qué no? ¿Por qué no voy a dejar? ¿O por qué voy a dejar de dar la oportunidad laboral, etcétera, o de educación a estas personas? ¿Por qué? Tienen el derecho. Y desde una perspectiva de igualdad de género, todos y todas tenemos las mismas oportunidades para estudiar, para trabajar, para ser libres, para hacer las cosas que queremos. Simplemente es eso, las oportunidades. Ese es un concepto potente desde la igualdad de género, las oportunidades. Darwin, es cierto, no se cumple. Lamentablemente no se cumple. Pero para eso está la escuela, Darwin. Nosotros tenemos que promover eso desde la escuela, ¿sí? Desde las aulas, los futuros profesionales son estos estudiantes a los cuales estamos educando, Darwin. Ellos son los estudiantes, los futuros profesionales, los futuros, las futuras personas que se van a ubicar en puestos claves. Si van a tener una formación de este tipo y te van a recordar, Darwin, entonces van a seguir nuestra línea. A eso apunta el enfoque de la igualdad de género. Pero por otro lado, cuando hablamos de roles, de roles, hay ahí algo interesante, ¿no? Y tiene que ver con el intercambio de roles, ¿sí? Yo recuerdo, miren, les comento que cuando comenzaba a cocinar, le ayudaba a mi mamá a cocinar, cuando era muy niño y adolescente, porque yo he cocinado desde muy niño y adolescente, mi papá se horrorizaba, porque en su concepción de mi padre, que él había sido atendido como el niño bonito, a él le decían el niño, ya llegó el niño a la casa. Mi padre era el que lo atendían, pues, ¿no? Él no iba a cocinar. La cocina era para la mujer. Entonces había siempre ese cuestionamiento entre mi mamá y mi papá. Pero yo no me hacía paltas, no me molestaba, no me incomodaba. Claro, mi mamá sentía que que alguien debería apoyarle y pensó en mí como hijo mayor. Pero fíjense, el tema de los roles es fundamental. Roles con tus hijos varones y con las niñas mujeres. Se tiene que intercambiar roles, ¿sí? No hay exclusividades. La muñeca no es exclusividad de la mujer. También un varón puede tener su muñeca. ¿Por qué no? Y no se estén imaginando otra cosa, ¿ok? No se estén imaginando, pero por supuesto que sí. Entonces, los roles son fundamentales. Si nosotros llegamos a formar a nuestros niños, adolescentes, jóvenes y adultos, y les explicamos la importancia de intercambiar roles, ¿no es cierto? Desde esta igualdad de género, va a ser potente, va a ser potente, ¿no es cierto? Entonces vamos a respetarnos mutuamente, ¿ok? Entonces, por ejemplo, a Darwin mañana le toca cocinar, ¿sí o no Darwin? ¿Sí? Mañana le toca, y eso es parte de los roles que tenemos que asumir, ¿no? No es lo que los hombres callamos, no, 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 o lo que los varones callamos, no, 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 eso no es. Es parte de la igualdad de género, ¿ok? Entonces, eso, esto está siendo cuestionado, y bueno, me parece que vamos a dejar. Y a propósito de este, de este enfoque, perdón, de la igualdad de género, lo que sí, desde el Congreso, se ha inhabilitado, es la educación sexual integral, la ESI. Ustedes han sido seguramente capacitados en algún momento en la ESI, la educación sexual integral, y lamentablemente es algo que ya no debemos de trabajarlo desde la escuela, ¿no? Porque lo dice el Congreso. Entonces, es lamentable cuando sabemos que nuestros niños y nuestros estudiantes están expuestos a, a las redes y ahí, en realidad, se enteran de todo, o sea, no podemos tapar el sol con un dedo, es increíble, pero eso es lo que sucede. Es un tema de, digamos, no ponernos de acuerdo. Realmente somos un país en el cual nos falta todavía ponernos de acuerdo y tenemos que evolucionar un poquito más en ese sentido, ¿ok? A ver, hay otro enfoque clave que, que está asociado a la búsqueda de la excelencia y esto me agrada, el tema de la excelencia, ¿ok? El tema de la excelencia, ¿por qué me agrada el tema de la excelencia? Pero antes, digamos, de explicarles el tema de la excelencia, ¿qué entienden ustedes por la excelencia? A ver, para ustedes ¿qué es ser excelente? porque nos estamos hablando de la búsqueda de la excelencia. Y les comento como anécdota, el currículum iba a tener solo seis enfoques transversales, pero cuando llega el currículum al ministro, al ex ministro que salió después de Patricia Salas, me van a ayudar a recordar este ministro que ahora trabaja en la UNESCO, él, él incorpora, Jaime Saavedra, claro que sí, Jaime Saavedra incorpora este enfoque, ¿no? Después, digamos, de bastante discusión, él incorpora este enfoque porque él considera clave la búsqueda de la excelencia en el desarrollo de la persona, ¿no? A ver, ¿qué estamos entendiendo por excelencia? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué es excelencia? Desde esta perspectiva del enfoque, a ver, vamos. ¿Puedo, maestro? Claro, Sheryl, por supuesto. Gracias. Se confunde un poquito la excelencia con la cuestión de perfección, a veces, o de hacerlo todo bien, sin embargo, creo que tiene que ver con la capacidad de adaptabilidad, ¿no? A los cambios y siempre tener una actitud proactiva, ¿no? Y resiliente, es lo que, como lo veo yo. Excelente. Sheryl, me parece interesante lo que acabas de decir. Has hablado de algo que me parece interesante, que es la flexibilidad, el cambio, el cambio, ¿no? Porque cuando una persona es flexible, tiene la capacidad de adaptarse, evidentemente, lo que acabas tú de decir. Pero, miren, el término de la excelencia, hay muchos autores que hablan, no es un objetivo ser excelente, o sea, la excelencia es una actitud, y es una actitud mental. yo me siento excelente, tú te sientes excelente, es una actitud mental, parte de ahí, de la actitud, no como objetivo, digamos, a lograr, porque no todo está asociado a resultados, porque se asocia la excelencia a eficiencia, se asocia la excelencia a eficacia, se asocia la excelencia a calidad, ok, pero ser excelente implica primero tener actitud mental, ok, y esto cuando se habla de la calidad total, ya nacen los famosos ISO, ¿no es cierto? ISO 9000, ¿no? con el propósito de hacer las cosas bien, cada vez mejor, ¿no? No es igual que perfección, como tú lo acabas de decir, este Cheryl, pero se apunta a eso, ¿no? La, digamos, en el trabajo, en nuestra vida diaria, en las actividades que desarrollamos, pero hay algo interesante del término de excelencia que está asociado a la perseverancia, el, la excelencia es un constante, la excelencia es un, una, una, este, es una mejora continua, ese es lo constante, la excelencia es algo que fluye, es algo líquido, ¿sí? no es estático, por lo tanto, no estés pensando que ahora ya llegué a ser excelente, no, es un constante, es algo líquido, es algo caminante, es el, esa, esa mejora continua implica, este, un cambio permanente, implica la flexibilidad, yo recuerdo cuando, era muy niño, muy niño, yo recuerdo, miraba en las noticias, que, cuando estaba, digamos, en su apogeo sendero luminoso, vi en las noticias, y eso, y eso me quedó grabado aquí en el cerebro, porque yo, yo, digamos, estuve ahí, preocupado, un poco inquieto por lo que estaba sucediendo, hubo una explosión con dinamita, me parece que en el canal de frecuencia latina, ¿no? Hace algunos años, yo era muy niño, de frecuencia latina, y, este, pasaron por los medios, que se había agrietado la infraestructura, ¿no? El edificio, agrietado las vigas y columnas destrozadas, los vidrios rotos, prácticamente la construcción se tenía que rehacer, porque todo había afectado, pero frente, frente a frecuencia latina, ¿no? Frente a ello había un parquecito, donde habían árboles, y los árboles también fueron afectados con la explosión, múltiples hojas verdes, y cantidad de hojas secas, estaban en el piso, pero ¿qué sucedió, ¿no? De que el árbol, frente a la explosión, no se agrietó, perduró. Entonces, esto, esto me recuerda, porque, yo lo comparo mucho con el tema de la flexibilidad. Cuando uno realmente quiere cambiar, tiene que ser flexible como el árbol, ¿sí? Y no duro como esa infraestructura. Me dejo entender, porque si tú eres duro y no quieres cambiar, te vas a agrietar con facilidad, te vas a romper con facilidad, así como esa infraestructura de cemento. Pero si tú eres flexible como el árbol, frente a alguna determinada situación, vas a moverte como el árbol, se te van a caer algunas hojas verdes, y de repente algunas hojas secas, pero luego te vas a estabilizar. Si queremos realmente buscar la excelencia, tenemos que ser flexibles como el árbol. Eso es fundamental. Y no duros como esa, digamos, construcción de cemento. Entonces, eso es muy importante. Ahora, me parece interesante lo que comentan ahí en el chat y retomo lo que tú dices, Darwin, el hecho de persistir, ¿sí? Porque hay un término interesante que se asocia también a la excelencia, ¿no? Es la constancia. Tenemos que ser constantes. Si realmente quieres ser excelente, tienes que persistir, persistir, insistir, ser constante, y eso es una permanencia. Pues es permanente, es permanente, es líquido, como les decía. Y eso es fundamental para que nosotros podamos lograr realmente la excelencia. Yo lo llamo desde la perspectiva educativa la aprendabilidad. ¿Cuándo hablamos de la aprendabilidad? Cuando uno aprende de manera permanente y la perseverancia es fundamental. Miren, en mi práctica personal siempre me esfuerzo por ser mejor cada día, por aprender cada día. Y algo que me ayuda, les comento, ¿no? Para hablar de la búsqueda de la excelencia es la pasión. Si tú tienes pasión por lo que haces, lo disfrutas, te da ganas de hacerlo, lo contagias, eso te va a llevar a una excelencia, la pasión, la flexibilidad, como el árbol, ¿ok? La constancia, como acaba de decir Darwin, persistir, persistir, y siempre tener una actitud ganadora. Puedo estar, digamos, triste, puedo estar decaído, pero tengo que tener una actitud yo me encuentro mal, pero sé que voy a salir de esto. Ya, me he puesto en el cerebro, ya son tres meses en cama, ya está bien, pero voy a aprovechar desde cama, ¿entienden? Entonces, eso es fundamental, eso es una búsqueda, es una constante, ¿no? El optimismo también tiene que ver ahí Elizabeth. Entonces, miren qué interesante es este enfoque desde el currículum que a mí me agrada, me agrada bastante, entonces, esto te va a ayudar a superar y te va a dar apertura también. Y bueno, aquí tenemos también el enfoque de la orientación al bien común y con esto vamos a ir cerrando los enfoques. El tema de la orientación común me agrada también, de la orientación al bien común. ¿Cómo lo entienden ustedes la orientación al bien común? A ver, escribamos en el chat. ¿Qué es esa orientación o la búsqueda, la orientación al bien común? Ya desprendamos del tema de la excelencia y saltemos a este nuevo enfoque transversal del currículum, la orientación al bien común. ¿A qué bien común nos estamos refiriendo? ¿Sí? ¿Cuándo hablamos de bien común? Ah, Carlos, promueva valores, virtudes cívicas, el sentido de la justicia para la construcción de una vida en sociedad. Interesante. Acá hay un componente al que acabas de mencionar que tiene que ver con la vida en sociedad. El bienestar de todos y todos. Yolanda, qué interesante. El bienestar de todos. Es el bienestar, pero de todos los integrantes de la comunidad. Lo acabas de decir tú, Yolanda. El bienestar. O sea, todos tenemos que estar bien. ¿Quiénes son todos? Todos los integrantes de la comunidad. Eso es lo que se aspira. Eso es lo que se quiere. Y, este, trabajar eso, la orientación al bien común no es tan sencillo. Hay cuestiones que son comunes y que tenemos nosotros que compartir. Ahí, digamos, el tema de la solidaridad, el de compartir, es clave. ¿Qué es un bien común hoy en día? Por ejemplo, el agua es un bien común. Las semillas es un bien común. ¿Sí? Los servicios públicos es un bien común. Ninguna sociedad puede estar sin algo en común. Y hoy en día en las ciudades, por ejemplo, que están viviendo en edificios, hay gastos comunes. ¿Sí? Es increíble. Yo viví en un departamento, viví en un edificio. Hay cuestiones comunes. Entonces, a veces no respetamos al otro. ¿Sí? Desde el primer momento de que tú botas la basura, ya estás siendo irrespetuoso con el otro. Esto tiene que ver con un concepto fundamental que se asocia a la idoneidad. Hay un mandato de responsabilidad social, el pensar en el otro. No ser individualista, pues. Sí, pensar en el otro. Y digamos, en la tradición andina, yo que vengo del Ande, de la tradición andina, hay un principio que este lo he aprendido, que se denomine el Aini, el Aini, ¿verdad? El Aini funciona en el ámbito rural, el Aini, ¿sí? Es decir, es ayuda, mutua, hoy te toca a ti y mañana me toca a mí, ¿no? El Aini es fundamental y esto tiene que ver con un principio que en este caso tiene que ver de la reciprocidad, que eso es algo fundamental en este enfoque de la orientación al bien común, la reciprocidad. Por supuesto que sí. Eso es, entonces tenemos que compartir. Eso es fundamental. Bueno, cuando hablamos de estos enfoques realmente me agrada, ¿no? Este, no me estoy deteniendo en los valores que están específicos, ¿no? Este, planteados para cada uno de estos enfoques transversales en el currículo nacional, pero son los enfoques que van a orientar nuestra práctica este, curricular más adelante y cuando nosotros planifiquemos vamos a echar mano de estos enfoques transversales porque cuando planteemos una situación significativa, fíjense, me estoy adelantando, cuando planteemos una situación significativa, ya hablando en términos curriculares, tenemos que asociar y decir esta situación significativa con cuál de estos enfoques transversales se relaciona. Esta situación significativa este, la voy a trabajar desde uno o varios de estos enfoques transversales. Eso es fundamental. Tenemos que estos enfoques transversales expresarlos en la práctica pedagógica, no solo puede quedar en el discurso, esto tiene que expresarse en la situación significativa y después esa situación significativa se va a expresar en las actividades o en las sesiones de aprendizaje. Ahí se va a expresar en la práctica el enfoque ambiental, el intercultural, el de derechos, la orientación al bien común, etcétera. Entonces, eso es muy importante. Fíjense, hay un, este, una historia, una anécdota que les quiero contar desde la orientación al bien común, desde la orientación al bien común de Buda y me voy a permitir contarles, ya. Una vez Buda estaba saliendo con toda su gente, con toda su gente, no con todo su séquito a pasear, pero había mucha gente que en realidad tampoco, digamos, lo quería mucho, ¿no?, a Buda y comenzaron a insultarlo por el, por el lugar por donde él estaba paseando, Buda, a insultarlo. Entonces, toda su gente reaccionó, no podía ser que a su gran maestro, casi Dios, lo estén agrediendo, insultando. Entonces, Buda los calmó, a todos sus séquitos, los calmó, apaciguó la situación y les dijo lo siguiente, si a ustedes les dan un regalo, escuchen, si a ustedes les dan un regalo y no lo reciben, ¿de quién es el regalo? Nuevamente repitió Buda, si a ustedes les dan un regalo y no lo reciben, ¿de quién es el regalo? y luego Buda les dijo, parece que recibieron el regalo, ahora quieren devolverlo, entonces, fíjense la actitud de Buda, ¿no es cierto? Proactivo, no reactivo, y eso es algo fundamental también en la orientación al bien común, no somos proactivos, tenemos que actuar con proactividad, ¿ok? porque de repente en mi reactividad puedo hacer algo que daña al otro, entonces, ya no estoy orientando mi posición al bien común, estoy siendo individualista, tengo que medir todas esas cosas desde este enfoque de la orientación al bien común, entonces, esto es, digamos, un regalito que me recordé y que quería compartirlo con ustedes y seguramente durante las sesiones vamos a tener ahí varios regalos de cuentos que este, conocemos y que en algún momento ustedes también van a socializar, ¿ok? Muy bien, estos son los enfoques entonces con los cuales el currículum se viene este, desarrollando, les he indicado que está, digamos, en controversia el tema de la igualdad de género y este, entonces vamos a ir hablando más adelante seguro de seis enfoques. Muy bien, esto es lo que quería, digamos, a grandes rasgos, este, comentarles, pero el currículo nacional tiene competencias, ¿cuántas competencias tiene el currículo nacional? A ver, ¿cuántas competencias? Ustedes saben, ¿cuántas competencias? Escribamos en el chat, ¿cuántas competencias? Tienen que saber porque el currículum es justamente nuestra herramienta, ¿cuántas competencias tiene el currículum? Se la saben, ¿verdad? Escriban ahí, ¿cuántas competencias? Se olvidaron, es que tenemos que tener, digamos, el número acá, treinta y un competencias, Marita. Son veintinueve competencias de área, Carlos, Carlos, veintinueve competencias de área y dos competencias transversales. Estamos hablando del currículo nacional en general, Carlos, ¿verdad? En general. Todavía no estamos hablando de las competencias de la EVA, de la EVA, todavía no estamos hablando, ¿verdad? De manera general, el currículo tiene veintinueve competencias de área y dos competencias transversales. Excelente. Entonces, fíjense que, y para la EVA, ¿cuántas competencias hay? A ver, ¿cuántas competencias creen que hay? ¿Cuántas competencias transversales tiene la EVA? A ver, vamos a aprender ahora, porque esto sí es nuevo. ¿Cuántas competencias transversales tiene la EVA? ¿Qué dicen ustedes? A ver, adivinemos. Marita, dos transversales, no. Dos transversales tiene el currículo en general, está bien Marita, para la educación básica, dos transversales, transversales. Pero para la EVA, para la EVA, ¿cuántas competencias transversales? ¿Sabemos? ¿Tenemos la información? Bueno, hoy vamos a aprender. Y es que nos estamos metiendo al currículum, nos estamos metiendo al currículum. Miren, el currículo nacional tiene treinta y un competencias, veintinueve son competencias de áreas y dos son competencias transversales. Eso es, digamos, el currículum nacional para la educación básica, básica. Ahora, la educación básica tiene una básica especial, una básica regular y una básica alternativa. ¿Ok? Entonces, ahí, ya desde el programa curricular de EVA, se plantea lo siguiente. Tenemos, fíjense, siete competencias transversales para la EVA. Para la EVA, tenemos siete competencias transversales. En la EVA, miren, interactúa a través de sus habilidades sociomotrices, es transversal. Asume una vida saludable. Esa competencia que para la EVR es una competencia de área para la EVA es una competencia transversal. ¿Se entiende? O se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad. Eso, eso que es una competencia de área para la EVR, para la EVA, es una competencia transversal. Crea proyectos desde lenguajes artísticos. A ti que te gusta ser artista, ¿no es cierto? Es una competencia transversal. ¿Se dan cuenta? La competencia transversal igual aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales. Son competencias transversales para la EVA. Entonces, estamos ahorita en modo currículum, en modo currículum. Estamos un poquito acercándonos al currículum y yo estoy haciendo un gorro, una explicación del currículum. Claro que aquí está gestión de sus aprendizajes de manera autónoma. Se desenvuelven en torno a ti. Todas estas competencias son transversales para la educación básica alternativa. ¿Y cuántas competencias son de área en la EVA? Veintidós competencias. Es decir, solo tenemos veintidós competencias de área en la EVA. ¿Ok? A ver, escriban en el chat cuántas competencias de área tenemos para la EVA y cuántas competencias transversales tenemos para la EVA. Escribimos en el chat. Vamos, vamos todos, porque esa es una manera de aprender. A ver, veintidós de área, siete transversales. Excelente, Carlos. Veintidós de área, siete transversales. Esto no podemos olvidarnos. Si tú eres maestro, tú vas a ser maestro de EVA, eso tienes que manejar, eso tienes que saber, eso está en tu cerebro como profesor de la educación básica alternativa. ¿Ya? Sabes que en la educación básica son treinta y un competencias, dos transversales, veintinueve de áreas, pero para la modalidad de la EVA, siete son transversales y veintidós son de área. ¿Ok? En total, ¿cuántas competencias tenemos? Veintinueve competencias para la EVA. Veintinueve competencias. Entonces, estaba bien, ¿no? Lo que alguien nos decía por ahí, veintinueve competencias, es porque se estaba refiriendo a las competencias de la EVA. ¿Ok? A partir de estas competencias, nosotros vamos a trabajar situaciones significativas. Vamos a trabajar situaciones significativas. Vamos a elaborar una situación significativa. Pero eso es más adelante, en otra sesión. Vamos a elaborar una situación significativa. pero esas situaciones significativas en la EVA tienen una particularidad. Las situaciones significativas están asociadas a proyectos productivos. Las situaciones significativas en la EVA están, este, articuladas a proyectos de vida. Miren, y eso va a articular, va a integrar a todas las competencias que nosotros estamos trabajando. Claro, ¿sí? Entonces, como tú dices hermógenes, claro, no son como áreas, son transversales, Sheryl, son transversales, de acuerdo al programa curricular que tiene. Hay un currículo, algunos le llamamos, ¿no? Por la, digamos, por el, por el uso cotidiano, Sheryl, decimos, nos toca educación física, ¿sí? Claro, decimos, nos toca educación física, no decimos, por ejemplo, no, 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 este, vamos a, este, desenvolvernos de manera autónoma en nuestra motricidad, o vamos a interactuar a través de nuestras habilidades sociomotrices, no decimos, decimos, vamos a hacer educación física, ¿no? Es, digamos, un término de uso común, ¿no? Ya nos hemos apropiado, pero sabemos que estamos trabajando una competencia transversal, ¿se entiende? Sabemos que estamos curricularmente hablando, estamos trabajando una competencia transversal, que es válido. La pregunta es, ¿todas las competencias transversales se trabajan? No necesariamente, va a depender, va a depender. Si la educación física, ¿no? Que conocemos como un área, es una necesidad, obviamente, tenemos que trabajar, además, que es clave para el desarrollo del pensamiento, por supuesto, que si para oxigenar la mente. Entonces, miren, las situaciones significativas, que van a plantearse articulando estas competencias, van a permitir el desarrollo de actividades de aprendizaje. Les estoy explicando de manera general, todo esto ahorita es discursivo, estoy hablando nada más, ¿ok? Más adelante yo les voy a dar algunos instrumentos, algunas herramientas, de cómo vamos a trabajar todo este proceso. Y fíjense, la alfabetización, la alfabetización implica el desarrollo de competencias instrumentales, socioeducativas y laborales. Es decir, nosotros tenemos que trabajar esas competencias instrumentales, lo que tú decías, Cheryl, es instrumental trabajar el tema de la motricidad, de la sociomotricidad, la educación física, lo socioeducativo, pero también lo laboral. Tengo que ir incorporando en el desarrollo de estas competencias, algunas que son de carácter técnico, ¿sí? Competencias técnicas, que puedo ir yo aprendiendo, incorporando en mis situaciones significativas. Bueno, pero ese es un tema que lo vamos a ir progresivamente aprendiendo, pero esto quería, digamos, explicar como un cierre de la explicación del currículum, porque ahorita estamos aterrizando, digamos, a la modalidad de la educación básica alternativa. Evidentemente, trabajamos tomando en consideración también los estándares de aprendizaje, esos estándares que son metas que deseamos alcanzar, ¿no? son expectativas que deseamos alcanzar, es decir, las competencias están asociadas a los estándares. Eso es, digamos, a grandes rasgos, lo que el día de hoy trabajamos. la siguiente sesión vamos a hablar sobre las competencias, no se pueden perder esa clase sobre el enfoque de competencias, va a ser una clase, pero donde vamos a ir comprendiendo el enfoque de competencias, vamos a poner incluso algunos ejemplitos, espero que estén a primera hora, y tenemos ahora un encargo, un encargo. A ver, si tenemos algunos problemas con el Zoom, a ver, este, Lina, no te preocupes, todo está grabado, Lina, sí, Lina Margot, está grabado, ¿ok? Entonces, lo vas a poder volver a chequear el archivo, el video, para que tú puedas nuevamente recordar todo lo que hemos trabajado. Hemos hablado del currículum, por lo tanto, ¿cuál es el encargo que les tengo? A ver, a ver, el encargo que les tengo, a ver, es, vamos a hacer un cuadro comparativo, fíjense, un cuadro comparativo, estableciendo diferencias y semejanzas, entre el currículo de la educación básica, ese currículo de la educación básica, y la propuesta del currículo nacional de la EVA, del nivel avanzado. A ver, vamos a revisar, ¿en qué se diferencia? Esa es una comparación, no nos olvidemos que la comparación es establecer, que es establecer diferencias y semejanzas. La comparación es un proceso cognitivo, ¿qué implica? Establecer diferencias y semejanzas. Por lo tanto, van a ser, van a plantear algunas semejanzas y algunas diferencias, entre el currículo de la educación básica, y esa propuesta del currículo de la EVA, del nivel avanzado. Yo les voy a enviar esa información, no se preocupen, yo les voy a enviar esa información, ¿ok? Para que podamos empaparnos un poco más, acerca del currículo de la EVA, ¿ok? Ese es el propósito, para meternos en el tema de la EVA. Y para poder dominar el tema de este currículum, la siguiente clase, la siguiente clase, vamos a exponer algunos de nosotros sobre el currículo de la EVA, ¿sí? Miren, yo estoy siendo ahí muy democrático, muy democrático, para que ustedes puedan participar. Hay algunas personas que se inscriben y no participan, ya ese es un tema de responsabilidad, ¿verdad? Que tiene que ver con la madurez también de cada uno de nosotros, pero si queremos, digamos, involucrarnos en las tareas que estamos proponiendo, lo hacemos con el simple propósito de ir aprendiendo y empapándonos de la modalidad. Entonces, la siguiente clase va a ver cuatro expositores, ¿ok? Cuatro expositores. Uno de ellos nos va a explicar el perfil de egreso de la educación básica, la caracterización de los estudiantes de la EVA, y las características de la EVA. Nos va a explicar una de las personas, ¿quién desea leer desde la página 10 hasta la página 14? Son cuatro hojas, así de sencillo. Miren, y yo estoy siendo democrático, a ver, ¿quiénes se animan? A ver, ¿quiénes se animan para poder participar en la educación básica? La próxima clase con sus exposiciones. A ver, ¿quién se anima? ¿Sí? Hay voluntarios, voluntarias. Ana Carpio, excelente Ana. Uy, tú que estás participando bastante ya, Ana. Me parece interesante, eso me agrada. ¿Ok? Entonces, voy a colocar aquí, voy a colocar, perdón, a ver, voy a escribir aquí, mi primera voluntaria. Ok, estamos hablando, expositor Ana. Ana Carpio. Ok. Entonces, Ana Carpio, tú te vas a encargar, este, de, de, este, el perfil de egreso, la caracterización de los estudiantes, y las características de la EVA. Luego está, eh, Alfonso Sonco. A ver, voy a colocar aquí, Alfonso. ¿Está bien? Mire, Alfonso. Alfonso. Sonco, ¿verdad? Ahí, muy bien. Alfonso Sonco, tú vas a, este, explicarnos, la página 16, los enfoques transversales, pero de la EVA, de la EVA, ¿no? No son, me parece, los siete que hemos planteado, tiene sus propios enfoques transversales, la EVA. A ver, tú nos vas a explicar ahí, tú ya nos vas a explicar, cuáles son esos enfoques transversales. Muy bien, ¿quién más se anima? Ahí tenemos orientaciones para planificar el proceso de enseñanza. A ver, ¿quién quiere chequear esa parte de la planificación? Pero, lo van a explicar de manera general. Simplemente son cinco minutos máximo. No vas a explicar en más tiempo. Cinco minutos. ¿Sí? La explicación. ¿Quién se anima? A ver, vamos. Tenemos ahí todavía dos temas, las orientaciones para planificar, y luego las orientaciones metodológicas, tutoría, y los espacios educativos. Antes de que yo invite, ¿ok? ¿Sí? ¿No se animan? Voy a invitar, entonces, voy a invitar, sí, voy a invitar a algunos que tengo aquí. Mercedes, ¿cómo estás, Mercedes Córdoba? ¿Me escuchas, Mercedes? Sí, profe, con gusto, lo hago. Mercedes, ¿te animas? Sí, sí. Entonces, orientaciones para planificar. Yo les voy a enviar todo este material, no se preocupen, ¿ok? Genial. Mercedes, tu apellido es? Córdoba. Mercedes Córdoba, ¿de dónde eres tú, este, Mercedes? Ah, yo soy del Callao, pero vivo en Cusco. Ah, muy bien, uy, hay varias personas del Callao que viven en Cusco. Muy bien. A ver, y orientaciones, este, metodológicas, a ver, ¿quién se anima? No se anima, voy a invitar a otra persona. Muy bien. William, ¿estás ahí, William? ¿Me escuchas, William? William, uy, no me estás escuchando. No estás conectado, William. A ver, entonces, a ver, William, vamos a invitar a Darwin, Darwin, ¿estás ahí, Darwin? Darwin. Caramba, William, los varones están, pero como que no quieren participar, ¿no? hay, algo está sucediendo con los varones, no puede ser. A ver, voy a invitar a otro varón, ¿ok? Este, Carlos Linares. Carlos Linares va a decir que sí, ¿no? Carlos, ¿estás ahí? Uy, Carlos. profesor, sí, profesor, todo conforme. Excelente, Carlos. Entonces, Carlos Linares, a ver, vamos ahí, este, colocar Carlos, Carlos Linares, ¿no? para que nos comentes un poquito acerca de estas orientaciones metodológicas, tutoría, de manera general. No es una exposición al detalle, estamos hablando de cinco minutos. en cinco minutos, Ana, Alfonso, Mercedes, Córdoba y Carlos nos van a explicar estos temas. Y luego los demás vamos a comentar, porque obviamente vamos a hacer un encargo, una tarea que tiene que ver con esta comparación, ¿no? que vamos a hacer entre el currículo nacional de la básica y el y el de la EVA avanzado. Muy bien, yo les agradezco a cada uno de ustedes por por la clase de hoy, espero verlos muy pronto, cuídense bastante y y bueno, les deseo lo mejor a todas las mamitas, el día de mañana disfruten, aprovechen su día, que las engrían, y nos vemos hasta el próximo sábado. Cuídense bastante, chau, chau, cuídense, buenas noches, nos vemos. Ok, Darwin, ok, nos vemos, buenas noches, nos vemos, Sheri, cuídate mucho. Adiós, maestro, Chau, chau.